Bienvenidos de nueva cuenta a esto que es Zona Play, ya estamos a miércoles 2 de octubre de 2019 Yo soy Pepelito y detrás de cámaras están viendo a mi compañero Gerardo Briceño que nos está saludando Y Netflix buscando enmendar su error, pronto pondrá a disposición la saga original de Los Caballeros del Zodiaco Ya que el 15 de octubre de 2019, es decir muy pronto, tendremos a disposición la saga original de Los Caballeros del Zodiaco Es decir, que tendrán todos los capítulos del Santuario, de Odín y Poseidón, para completar los 114 capítulos Por cierto, por el momento ya puedes ver la saga de Hades, la cual ya está disponible Y DC Comics comienza a pisar fuerte en la pantalla grande, ya que además del estreno muy pronto de The Joker Acaba de sacar un avance de otra película que seguro será muy buena Se trata de Beards of Prey o como en español se le llama Aves de Presa La cual llegará a las salas de cine el 7 de febrero de 2020 Y esta cinta muestra a la ex compañera de The Joker reuniendo un nuevo equipo Con el cual enfrentaría a Black Mask Por cierto, si eres fan de Call of Duty, ya te puedes descargar la versión móvil El título incluye varios modos multijugador, así como una nueva experiencia Battle Royale Este juego, posteriormente, se irá actualizando a manera de temporadas En los que podrás tener artículos, ítems de personalización y mucho más Por supuesto, todo esto podría tener un costo Pero por ahora, la versión móvil es completamente gratuita Y en redes sociales es tendencia la cercanía del asteroide 208F73 Que se presume pasará muy cerca de la Tierra este jueves 3 de octubre de 2019 Pero según los científicos de la NASA, no hay nada para temer Ya que no corremos riesgo por algún impacto Y recuerda que en la dirección yucatán.com.mx-etiqueta-zona-media-play Puedes ver más contenido de Zona Play En Instagram estamos en la cuenta de Diario de Yucatán En la sección de Instagram TV En YouTube, bueno, teclea en su buscador las palabras Diario de Yucatán más Mega Media más Zona Play Para ver todos nuestros videos Y muchísimas gracias por acompañarnos a una emisión más de esto que es Zona Play Yo soy Pepe Beto y detrás de cámaras está despidiendo de ustedes mi compañero Gerardo Briceño Recuerden que pueden dejarme sus comentarios aquí abajo Nos vemos hasta la siguiente emisión de Zona Play prawijos Música 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 Música